La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por CIPSE Noticias, el reporte policíaco, prende tu televisión. Nos encontramos en la Avenida Internacional, donde estamos observando este fuerte impacto que tiene esta combi de la ruta Jalachón-Mérida. Se ha impactado con un árbol cuando transitaba por esta arteria y ha dejado este panorama de afectación para esta unidad, esta combi que transportaba personas y en su trayecto al parecer ha perdido el control de su unidad y terminó impactándose con un árbol en esta avenida, dejando grandes afectaciones ya que hasta el árbol ha tenido que ser destruido, cortado, debido a que quedó ahí la combi incrustada en el suelo. Estamos observando que ya han rociado lo que es acerrim, debido a que se han derramado líquidos flamables y para evitar mayores afectaciones ya los bomberos, la unidad 777 de la unidad de bomberos ya ha realizado labores aquí, ya ha levantado también el árbol que estaba derribado, donde se impactó precisamente esta combi de la ruta Jalachón-Mérida. También se encuentran los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la unidad de patrullas viales 7968 tomando conocimiento de este hecho que se está dando aquí en esta avenida internacional donde el tránsito vehicular también está viéndose afectado debido a que es una arteria bastante traficada y se están realizando en estos momentos las labores de limpieza después de este accidente de tránsito que generó este panorama. Por fortuna al parecer no hay lesionados, solamente estos daños que se están dando en esta arteria donde esta combi ha quedado prácticamente con todo el frente destruido cuando transitaba por esta arteria y terminó impactándose en un árbol. Hola amigo, ¿tú venías manejando la combi? Sí. ¿Qué te pasó amigo? No, pues cayó el árbol, no me di cuenta para nada cuando cayó. ¿No lo pudiste esquivar? No, nada, pero nada, es que por el muro estaba obstruido, el arco, ya, pues, ni qué hacer, no pude hacer nada. ¿Te fuiste deslastimada? No, nada, bendito sea el señor, nada más un plazoñito por acá, es todo. ¿Te traías pasaje? No, nada, solo. ¿Solamente las afectaciones que ya tiene tu combi? Ajá, solo eso. ¿Y quién es lo que ocurrió? No, supongo que el seguro. Tremendo susto, ¿no? No, la verdad sí. ¿Qué sentiste cuando venía el árbol? No, pues, fue rápido, fue tan rápido que, ni en cuenta, no, ya después cuando llegó el doctor de CEMEX, ya estaba por acá, ya me ayudó a sacar, a salir de allá. ¿Quedaste atrapado por unos momentos? Sí, la verdad sí. Sí, unas personas de por acá me ayudaron, me salí de allá. Muchas gracias. Ahí escuchábamos ya la versión oficial, es precisamente lo que hacemos en SN Policiaco, pues, buscar la versión oficial, pues, de las personas, a fin de que tenga la mejor información, y es que este conductor asegura que el árbol se cayó encima de esta unidad de la ruta Jalachó-Mérida y dejó, pues, este panorama. Por fortuna, solo fue el susto y algunas lesiones menores que tiene este conductor, sin embargo, no llevaba pasaje, así que los daños fueron nada más a su unidad. Ya, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública ya están moviendo esta combi para darle fluidez a esta arteria y evitar, pues, mayor tráfico vehicular, evitar que se dé otro accidente en esta zona. Estas imágenes son de mi compañero Omar Canul para SN Policiaco, Fátima Ramírez. Con fusil en humano investigan el ataque, solo por SIPC Noticias, el reporte policiaco. Prende tu televisor y...